Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles autor de los Tomb Raider Clásicos, estamos en el nivel llamado The Wants of Gold de T14 y nos encontramos en el nivel 12 ya de Hidden Palace, segundo vídeo de The Hidden Palace. A ver, en el vídeo anterior desactivamos al parecer los pinchos de la báscula central, la báscula donde está inscrito el símbolo del sol, ¿lo veis? Y conseguimos el odre, lo llenamos de agua y nos quedamos en la sala principal del nivel, de hecho, esta es la primera zona extensa del nivel. Lo dejamos aquí antes de ir a la primera de las dos zonas nuevas a las que podemos acceder con el odre de agua. Así que, vamos allá. Aquí es una de las dos zonas, esta aquí. Con tres litros debería ser suficiente. Se nos marca tres litros en la báscula, así que... Ahí está. Deberíamos llenar de nuevo por si acaso el odre, ¿eh? Así que vamos a retroceder y lo llenamos, por lo que pueda pasar, ¿vale? Por si nos piden de nuevo los litros en otra balanza de estas. Vamos allá. La mierda es que voy a tener que retroceder un poco más de la vuelta para llenar el odre, pero es lo que hay. El odre, cantimplora, llamadlo como creáis. No sé, yo lo llamo odre por ser una terminología más corta y por asemejarse más a la realidad también. Small water skin, bueno, water skin. No sé qué quiere decir eso en español realmente, pero bueno. Cantimplora será. Bueno, en fin. Nada. El no sobra bastante, ¿eh? Es como cuando nos invitan a beber alcohol y decimos que no sobra bastante, si no... Ay, coño. Me cago en... Vamos allá. Como han molado las tareas en el primer vídeo de este nivel, ¿eh? Y esto tiene pinta de que va a seguir en una línea bastante... Bastante generosa de nivel. ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Gun, guño, guño! ¡Soy varios! Hostia, vaya puzzlecito que tenemos aquí, ¿eh? Qué fáciles son de vencer estos enemigos dando pasos atrás continuamente. No representan ningún tipo de... ¡Coño! ¡No me esperaba otro aquí! ¡Ay, ay, ay! Vale, vale, vale. Vale, ya está, ya está. Ya te tengo calado. No, 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 no. Vale, ya está. La animación que hacen al caer es la misma que hacen los caballeros en el... De la gema de mi pecho en el tombrador 4, ¿eh? ¡Oh, mira la pista para hacer el puzzle! Vale. Tenemos que colocarlas todas en la parte central, se supone, ¿no? Mirando los colores... Sí, vale, vale, nada, es fácil, es fácil, entonces. A ver. La roja... Lo que os dije en el vídeo anterior, que estas estatuas pueden tener diferentes colores. Es lo que pasa en el Batuasis 2006. ¿Qué puerta se abrirá, tío? ¿Esa del fondo cuando solucionemos el puzzle, supongo? Pues este puzzle va a ser un poco largo. Ya lo anticipo, va a ser largo, ¿eh? Vamos, a ver. Tenemos que ir mirando constantemente en estas salas. Sí, creo que el rojo va aquí. En esta esquina de aquí. Sí, el rojo... No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. Un momento. Sí, el rojo debería de ir aquí. Molería que hubiera una pista cada vez que colocáramos una pieza bien, pero bueno, no creo que haga falta. Es que están los cuadrados en la parte central que no tiene líneas. ¿Los veis, no? Porque los cuadrados de la parte exterior del cuadrado gigante este tienen todos como cuatro líneas. Bueno, pues siguiente la verde, por ejemplo. Sí, venga, la verde, ¿por qué no? Que va encima de la roja. A ver, ¿dónde está la verde? Aquí. Vamos a pensar en verde durante un rato empujando esta estatua verde. Venga, coño, no te hagas derrogar, Lara, oh. Que tú derrogar no suele ser mucho. Vamos a dejar las cosas claras. Espero estar haciéndolo bien, eh, a todo esto. Me espero. Puede que tengamos que encender la bengala para identificar con mayor claridad los últimos bloques. El color de los dos últimos bloques estos. Azul como oscuro este y el otro azul aún más oscuro. Eso es azul claro y azul oscuro los que quedan. Vale, el azul oscuro va... Vale, 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 vale. El azul oscuro es el que va arriba. Y el oscuro va atrás, vale. Pues los dos últimos van a ser los más duros empujar de calle, pero bueno, es lo que hay. Tenemos aquí también una campana. Aunque las campanas en este nivel de autor no sirven de nada. Bueno, en este nivel de autor no, en este nivel concretamente. No se las puede disparar ni provocar ningún efecto en ellas. O sea, en base a las campanas no se puede hacer nada en este nivel. Dios, ojalá esté haciéndolo bien, tío. Si no, esto va a llevar bastante tiempo, eh. Espero estar haciéndolo bien, tío. Miedo me da estar haciéndolo mal, tío. Bueno, qué risa. No noticia, pusieron una página de videojuegos, tío. De que se puede comprar... De que se puede comprar una vela aromática. Que siente el miedo. De que se puede oler el miedo con esa vela. Con el fuego de esa vela se puede oler el miedo. Me flipa, tío. Me flipa porque el miedo... No se puede oler, vale. El miedo se puede sentir, pero no se puede oler. El miedo no tiene un puto olor que lo diferencie. No se huele el miedo, no. No es como oler azufre. No es como oler una comida. No es como oler yo qué sé. No es como oler la madera. El miedo no se huele, tío. Es un sentimiento, no un puto olor. Ay, Dios mío. Bueno. Esto debería de estar ya. Así debería de estar ya. Bien. Perfecto. Sí, señor. Lo comprendimos. Muy fácilmente. Lo hemos hecho en la primera. Así sí, tío. Y tenemos... No me va a salar. No me va a salar. Pero qué pasa. Menos mal que no son duros de matar. A ver. ¿Duro de matar? ¿Se llama en Latinoamérica? ¿Jungle de cristal, verdad? Me imagino a John McClane en el final de la película en vez de diciendo JPK, yay. Diciendo... ¡Duro de matar! Eh... ¿Cómo sería un insulto en Latinoamérica? Hijo de puta, no se diría. Se diría... ¡Duro de matar, huevón! Una cosa así. ¡Ay, coño! Hay munición de UCI que no había visto en el anterior vídeo. Espera, 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 espera. Aquí. ¿Se habrán desactivado... ¿Se habrán desactivado los pinchos en alguna otra balanza? Vamos a mirar a ver. Ahora hay que venir aquí arriba, ¿vale? En la balanza esta que está aquí. ¡Oh, no, tío! En vez de JPK, yay. ¡Esto no se me hace, wey! Ya está, ya está, tío. Ya está, ya. No, pues solamente hemos desactivado los pinchos. ¡Ah, pero espérate! A lo mejor colocando el saco de arena... Lo que hacemos es desactivarlo... No, pero el saco de arena va a la derecha, ¿eh? Aquí va el combustible. En donde solo va el combustible y la antorcha. Con fuego. Vale. Coño, te has vuelto negro de repente, mono. ¿Lo habéis visto? Se había puesto como de un color negro. ¿Has tomado mucho el sol últimamente? El sol y la balanza del medio representa el sol. Es la única que tiene los pinchos desactivados. Coño, la cuchilla ahí arriba a la derecha... Se ve a través de la pared. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, vaya boca! ¡Bueque! 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 ¡Joder, qué salto más malo, coño! Soy mediocre hasta parar al salto. ¡Bueque! ¡Mediocridad infame! ¡Coño! Vale, ya está. ¡Vaya sitio para poner una báscula también, eh! El arquitecto que construyó esa báscula ya no sé. Le debían de pagar horas extra, por lo menos. Horas extra, no. Horas de peligro directamente. ¡Peligro adicional, mode on! ¡Pobre arquitecto, tío! A ver, ¿qué pasa? Es que no lo sé. ¡Ah, vale! ¡Coño! Podemos acceder casi de forma directa, tío. ¡Ah, espera, 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 espera! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Aguanta un momento! ¡Un momento! Necesitamos otra vez. Bueno, no es que sea necesario. Y hoy en el odre, por lo que pueda surgir. Ahora sí, nos metemos ahí. ¡Y al aguapato! Me lo decían mucho mis padres, ya soy pequeño, tío. ¡Al aguapato! Sí, sí, sí. Sí. Pero estoy especialmente tontito hoy. No sé qué me ocurre. A ver. ¡Ah! ¡Chas, lo amaste! Los monos no han cejado en su empeño de pedir coco, ¿eh? No, no. No están por la labor de dejar de hacerlo, la verdad. Vale, algo habrá hecho, claro. Pero, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? Este árbol de aquí se llama bonsai, ¿verdad? Ese árbol que está en ese mural de ahí. ¿Bonsai? Me suena así, hombre. No sé de qué. Y también de una canción. Bonsai, bombay o algo así. No, 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 no. No sé si me estoy confundiendo. Oh, ¿qué? Eh, hemos drenado esta piscina. ¡Hostia! No, 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 no. Vale, nada, nada, nada. Uf, casi lo hago mal. Es que hay unos pinchos aquí. Uh, una puerta que se abre manualmente. ¿Es la primera vez en este nivel que vemos una puerta así? Mola. Oh, ah, vale. Abrimos la puerta a inundar esto. Porque de otra forma no se puede cruzar. Interesante. Por eso la palanca está puesta de esa forma. Para que crucemos las veces que creamos. Y ahora cómo se sube, tío. ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lala, coño! ¡No me den esos asustos! ¡Por favor, eh! Acabo de gritar como si fuera un mono en peligro de extinción directamente, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. ¡Ay, coño! ¡Empuja! 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 Lo que se les dice a las embarazadas cuando están de parto, tío. Para alentarlas a que expulsen a su bebé. ¡Empuja! ¡Ay, Dios! ¿Por qué, Adri? ¿Por qué? ¿Qué te hemos hecho para merecer esto? ¿Qué te hemos hecho? ¿Qué te hemos hecho? No, ya hablando en serio. Dar a luz tiene que ser un proceso muy jodido, ¿eh? Dolor ahí, insufrible. Bueno, bueno. De hecho, se puede llegar a pedir una pastilla para mitigar ese dolor. No sé si es morfina o algo así. Sí, sí, sí. ¡Dara, ¿qué haces? ¡Sí! ¡Coño! Es que de verdad, se te queda atascada ahí como si eso no fuera un camino. Vale, hemos desactivado los pinchos. Vale, que podemos ver a vaciar esto de agua. De hecho, a mí mi madre me dio a luz sin tomarse nada que le calmara el dolor, ¿eh? Es una heroína. Yo no sé cómo coño fue capaz de hacerlo. Os lo juro, ¿eh? ¡Es! ¡Es para... Vamos. Es para darle una puta medalla. Es que... Tiene que ser un dolor impresionante. Dejando del lado de las coñas y demás. Tiene que ser algo. Muy difícil de resistir sin pedir algo para el dolor. Hemos bajado este bloque de aquí a la derecha. Oh, ¿qué es esto, tío? ¡Ah, vale! Esto simula el combustible. Nos queda la antorcha nada más. Nos queda la antorcha solo. Hostia, qué poco nos queda, tío. Para completar todo este tiro y lo colón. Ay, 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 tío. Es que la antorcha es imprescindible para estos casos, ¿vale? No se puede... Hacer este tipo de puzzle sin la antorcha de turno. No sé si es que me quedan más sitios para investigar o qué. ¡Yo! Varios monos a la vez, por favor. Que desfilen, que desfilen fuera de aquí. No los quiero ver más. Desfilad. Ah, lo de las dos estrellas... Lo de las dos estrellas es en base a esto. ¡Ah, coño! ¡Mira! No había visto este botón, hostia. A ver, a ver, a ver, a ver. Este botón no lo había activado. ¡Guau! ¡Ah, vale! Detrás de la cascada, entiendo. Vale, pues vamos a ir ahí. Es lo que nos queda, gente. Y luego ya no sé qué hacer. Es que tenemos que sacar la antorcha. Es lo único que nos queda. Para poder hacer el puzzle de las balanzas, pues... La antorcha y ya. Bueno, y el fuego, claro. Sin fuego no hay vida. Es curioso que no haya activado ese botón antes. Muy curioso. Nueva zona con puzzle de nuevo de bloques. Joder, esto es un poco abusivo ya. ¿Qué pasa? Bien. Vale. Otro mono, Riri. ¿Pero qué es esto, tío? ¡Uy! Un secreto ahí, ¿lo veis? No creo que lo vayamos a coger. A no ser que lo encuentre de casualidad. Pero en principio no lo vamos a coger. Se han desactivado los pinchos. El bloque de la derecha y de la izquierda. Y se han activado pinchos en el medio, ¿eh? Que creo que pinchos no habían en el medio. Dos hombres y medio. En este caso... Dos bloques y medio. Y medio por el asunto de que están activados los pinchos en el bloque del medio. Por eso... Da igual. ¡Uño! ¿Eso símbolo se ha quedado al lado de la puerta? Es que no Es muy pequeño este sitio Todo esto a maniobrar aquí Y siempre los quiero matar A ver, los quiero matar siempre en sitios En los que no hay objetos por si acaso Perfecto, ahí No suelen tener nada nunca Pero por si acaso, a ver Está el rojo en la derecha y el azul en la izquierda ¿Qué quiere decir eso, tío? ¿Qué quiere decir eso? No entiendo del todo No entiendo del todo No hay baldosas marcadas Ni en el suelo Ni en el techo No está marcado el lugar donde hay que empujar las estatuas Ni nada, ¿no? Vamos a fijarnos en el símbolo A ambos lados de la puerta, ¿vale? Símbolo rojo Y el azul, ¿no? ¿Eso quiere decir que hay que empujar las estatuas roja y azul Lo más al fondo posible? No sé O a lo mejor las tres, tío O lo más al fondo O lo más atrás posible las tres Vamos a ver Vamos a probar con esto No estoy seguro de lo que estoy haciendo, ¿vale? Por si acaso Alguien me pregunta Si sé perfectamente lo que estoy haciendo No del todo En esta ocasión No lo tengo del todo claro el puzzle No, 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 no Más puzzles en los que recordaban este nivel, ¿eh? Quizás es el nivel De los niveles que llevamos Ah, mira El verde también Está ahí arriba No me había fijado Hay que empujar los tres al fondo entonces Tiene toda la pita ¿Qué es eso, gente? Así que tenemos que devolver los pinchos A las otras dos plataformas Y desactivar los pinchos en medio, ahora Pues eso Este nivel De momento De los doce que llevamos Creo que es el nivel Con más puzzles Que nos hemos encontrado hasta ahora Sí, sí Ahora se deberían Debería desactivar Los del medio, ¿no? Espero Correcto Vale, vale, vale Ojalá sea suficiente Con empujarnos Lo más al fondo posible, tío Si no, no voy a saber Saber qué hacer Lo más cerca posible De la puerta Quiero entender ¿Qué es eso? Pues no No, 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 no No lo sé Uf, no es eso No lo sé ¡Ah, coño! Vale, vale, vale El verde Sí está bien colocado Los otros dos Van Lo más atrás posible Vale, coño La pista está aquí Sí Los otros dos Van lo más atrás Vale, ya está Ya está Ya está Ya está Ya lo entendí Vale, el verde está bien El verde está bien Los otros dos Son los que están Mal Vale, ya está Ya está Ya lo pillé La pista está Encima de la puerta Claro Claro Porque también nos quieren representar En esa especie de dibujo Como las pasarelas estas Claro La pasarela de la derecha Y aparece El dibujo del bloque Lo más al fondo Aparece La pasarela de la izquierda Y el bloque azul Lo más atrás posible también Y luego aparece La puerta Pero es como si fuera La pasarela de en medio Esa puerta En el dibujo, ¿no? Y aparece El bloque verde Empujado Hacia el fondo Claro Hostia, el puzzle más interesante Wow Y no, no No soy un perro, no Digo, wow De sorpresa Me congratulan Los puzzles así Sinceramente Ojalá Por aquí Esté la entorcha Ojalá Veamos Ahí está Perfecto Vamos a ver Qué guapo El puzzle este ¡Opa! ¡Opa! ¡Wow! Voy a tener que hacerme daño No recuerda ¡Hostia! ¿Sin daño? ¿En serio? ¡Wow! ¡Sí, señor! Me gusta Como ha salido esto No, pero espérate ¿Y ahora qué? Una escalera Que recuerda poderosamente Al modelo de escaleras Que hay en el nivel Del templo de Sian Del Tomb Raider 2 ¿Por qué me choco Con la nada, tío? Me choco con el techo Como si me estuviera chocando Yo que sé Con un puto palo de hierro O algo No sé, tío Es lo que hay Sí, hay que hacerse algo de daño Pero mientras sobreviva Me da igual Venga Tío, qué raro No se oyen monos, tío Esto es novedoso En este nivel, ¿eh? Una novedad Que se va a esfumar Las mínimas de cambio Pero Novedad que está ahí No puedo girar la esquina, ¿eh? No me dejan girar la esquina Así que hay que hacerlo Desde esta rampa Vale Venga Que la gente está esperando A que subas a la plataforma Venga Ahí Los poquitos lugares oscuros Que me he encontrado A lo largo y ancho Del nivel de autor Y todo ¡Oh! Segunda puerta De apertura manual No sé por qué Pero me suena Que la antorcha Estaba por aquí, ¿eh? Ahora que lo pienso Y ya sé dónde se En caso de estar aquí Ya sé cómo se prende En caso de estar aquí Si no está aquí Pues no he dicho nada Hay un fuego Ahí al fondo Podemos prenderla ahí Si la encontramos aquí Mira qué guapo Un puente de madera aquí Casi me caigo, ¿eh? A pesar de que es fácil Cruzarlo sin caerse Casi me caigo Tenemos la palanca Sí, la conseguimos En el primer nivel, ¿no? En la palanca En el nivel de Canadian Forest Sí, menos mal Menos mal Porque tenemos un objeto Que tenemos que sacar De ahí sí o sí Ahora, ¿eh? Ah, que están Las dos estrellas Directamente, gente Ah, vale Hemos cambiado Los pinchos y lugar Ahora no hay pinchos aquí Pero los hay en la derecha Donde el fuego Vale, vale Se está empezando a convertir En una costumbre Esto de... Ah, mira Y ahora podemos coger la otra Vale Porque el fuego Era permanente Entiendo Se está convirtiendo En una costumbre Poco saludable El tema de cambiar Pinchos de sitio, ¿eh? No desactivarlos, no O sea, se desactivan De un sitio Y se activan en otro, ¿eh? Pues tenemos las dos estrellas Y ese golpe, tío Y ya sé dónde hay que colocarlas Así que no hay problema Con eso Vale Espíritu de fuego, ¿eh? Ah, no Es de hielo Todos son de hielo En este nivel Señor de dragón Vale Oh, qué buena caída Si se... No, 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 no No sé por aquí Estaba la... Vale Ya está Los pichos el puzzle Hostia Nada No pasa nada Yo, vale Cuatro millones de espíritus Ya está Ala Era como tres, ¿no? Y ya Los sellos Era aquí Aquí al fondo Pues debería estar La antorcha Por aquí Ya sé de dónde Podemos sacar el fuego Para la antorcha De ese fuego Que manade detrás nuestro ¡Ja, ja! Bien Pues prácticamente Lo tenemos todo, ¿no? Hostia Pues puede que quede Poco de nivel Y todo, ¿eh? Es posible Es posible A ver Que no se ve mucho aquí A lo mejor Queda algún tipo De desafío más Antes de conseguir La antorcha Cosa que espero Y todo, ¿eh? No os penséis que no ¡Ay, coño! De repente Lava ahí By the face En un lugar tan cercano Al agua Lava Pero esto no es nuevo En este nivel de autor Ni mucho menos Me acuerdo en el vídeo anterior Tío Al final del vídeo anterior Nos encontramos Con una escalera de madera Que eso no parecía Una escalera Para nada Parecía que era Parte de La textura Del decorado Y ya está No me ha No me ha gustado No me ha gustado Esa escalera La verdad Le doy dislike A esa escalera ¿Vale? Esa escalera merece Un dislike Vale 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 Vale, 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 vale No te agarres Lara ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Espero que alcance Pero porque no se agarra Tío ¿Qué le pasa? Ha perdido las manos Y no me ha enterado Tendría que agarrar Sí, ya está Tío Yo qué sé Vale Tío Ahora sí Es que eso No me puedo agarrar Ahí al fondo Hostia Por eso hay que agarrarse A esta plataforma Sí o sí Coño Y deslizarme Hacia adelante Vale Que tontería En serio Cuando no se agarra Lara a un sitio El que tiene que agarrarse Sí o sí O sea Yo parecía Que tenía Las manos Solo en apariencia Porque en uso Como que Mucho uso No les estaba dando A lo mejor Para hacerse Paja a dos manos Porque otra cosa Uff Pero esto ¿Qué es ahora? Tío Monos Hasta por Una cueva De piedra Quiero saber Dónde está Bien Destilan Bastante carisma Los monos Ahí aparecen Donde menos Te lo esperas Anda Y ahora No hay Arena Iba a decir ¿Sabes? No hay lava Se ha sustituido Por agua Claro Y ahora podemos Venir por aquí Y meternos A la cueva Esta donde No 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 Coño Que has tirado La bengala Ya está Ya está Lara Ya te has desecho De la bengala Ya está No hay vuelta atrás Oh Fuck Vale Una vez Está bien No voy a permitir Eso dos veces No sé Que he dicho Dos veces No Y lo voy a cumplir Más daños Tontos No Y en el primer vídeo Tuvimos un inconveniente Bastante serio Un daño Que no debía De producirse Esto Como es Ahora Tío Ah vale Así Yo vale En serio La cascada La tenemos A aquel lado Y ha dejado De sonar Repentinamente Ha sufrido Un infarto De agua La cascada Infarto No en el corazón Infarto de agua Por ser La cascada Bueno De igual Esto como es Tío Ah vale Aquí atrás Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy a tu posición No para darte coco Precisamente Pero voy a tu posición Voy a tu Encuentro ¿Para qué? Aún no lo sé Espero que sea Para sacar la antorcha Hostia Está esperando A cruzar una puerta ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Mucha vegetación Aquí Oh la antorcha Oh yeah Aquí está Está un poco perdida La antorcha ¿No? Está en un sitio Bastante Lejano Donde queremos ir Para usarla Pero la hemos encontrado Es un paso Es un gran paso Es que Si queremos subir Por donde el mono Vamos a ver Una cosa Un momento Vamos a ver La antorcha Hay que tirarla por aquí Pero nosotros No podemos ir por aquí Quiero creer ¿No? Porque a lo mejor Es un hueco muy grande Hay pinchos aquí debajo No sé Hay pinchos aquí debajo No podríamos sacar La antorcha de ahí Nunca más Vale Es una caída muy grande ¿No? Y no podemos tirarla Espérate a ver Vale Tenemos que tirar la antorcha ahí Pero nosotros no podemos ir por ahí Tenemos que volver Por donde la puerta Donde está el mono Vale 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 Pero la antorcha Tenemos que tirarla primero Y no podemos prenderla aquí Hay que prenderla Ya sabemos donde hay que prenderla Ya Así que vamos a ir lanzando La antorcha A los pocos Como si fuera una pesa De 50 toneladas En vez de tirarla de golpe Ahora necesita varias sesiones De empuje de antorcha Que se le dice Joder Quiero colarla por el hueco Y hasta eso me cuesta Muy bien A ver Vale Es que no me puedo agachar Con la antorcha Tío O sea es la mierda O sea Es muy falso Porque podemos coger una antorcha Estando agachado Pero no podemos agacharnos Teniendo la antorcha ¿Me explico? ¿Veis? Podemos cogerla Pero no nos podemos Agachar Si no es un lugar de agachado Es falsísimo Pero Tomb Raider Funcionado así ¿Vale? Los Tomb Raider clásicos Funcionan así En esto Así que esto no es culpa Del autor Por eso digo Nos va a llevar tiempo Joder Nos va a llevar tiempo Para colgar la antorcha Aquí Es extremadamente difícil Es extremadamente difícil Vale Creo que ahí está mejor Hostia Vale Sí Dios mío Hasta Mover una puta antorcha Es un reto Dios mío Ahí Ya está Ya la tiré Ya la tiré Ya la tiré Ya he visto como ha caído Venga Vámonos Guau No pensé Que fuera tan duro El simple hecho De mover una antorcha Macho Pero ya está Ahora tenemos que subir Por esta escalera Y abrir Y abrir No Y pasar por la puerta Donde está el mono Una antorcha Muy codiciada La verdad Ni la de los Juegos Olímpicos Están tan codiciada Como esta ¿Ah sí? What? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Vale, ya estamos aquí Aquí está la puerta Que hemos abierto Y ahora tendremos que ir volviendo A la sala principal Haciendo más Ah, mira, ya está Vamos por aquí Y ya volvemos Por lo que veo Vale Vale, aquí arriba Aquí está el secreto ¿Os acordáis? Y por aquí Debería de estar la antorcha Ahora en alguna parte Vale, sí La plataforma de ahí arriba Debería de estar O O incluso En el suelo verde este Vale, pues Entonces tenemos la antorcha Muy cerca De donde hay que usarla Y tenemos varios sitios Donde prenderla Se puede prender aquí también, eh ¿Dónde está esta Mini casa con la Con el fuego? Mira, sí Tenemos aquí la antorcha Bien Vamos a prenderla aquí Que tenemos este fuego A aquel lado, tío Prácticamente es como Que nos está diciendo Este fuego ¡Préndeme, préndeme! Hay una barandilla Para protegernos En las quemaduras Y todo de este fuego Fuego mola Y ahora es cuando Habrá que empezar a meter Digo yo, ¿no? Los elementos Hay que empezar Por el del medio Sí o sí Vale Vamos allá Procurad no guardar Mientras hacéis esto, eh Podéis buggear el nivel Haced todo el puzzle De una pasada Y luego guardáis ¿Vale? Es lo que voy a hacer yo Así que vamos a Meter esto Y para terminar De formar esto Antorcha Se deberían desactivar Vale Se han desactivado Los dos Vale, vale, vale Perfecto Se han desactivado Los dos pinchos De golpe Así que ya podemos Meter lo que queda Tenemos que meter La gasolina Y la antorcha Así o sí Y luego El resto De igual en qué orden Lo hagamos Aquí la arena Y ahora Cuando pase Lo que tiene que pasar Podéis guardar ¿Vale? Y nos hemos pasado El nivel ya De hecho Qué bueno ¡Bien! ¡Coño! ¡Bruja de mar! ¡No! ¡Espérate! ¡Déjame empezar! ¡Déjame empezar! Espera, espera, espera ¡Coño! ¡Coño! Quiero dejar el... El... Vídeo, claro Pero déjame Puta bruja De mierda Tenemos que subir En la superficie Por algún lado ¡Coño! No podemos No podemos ¿En serio? Pues va a ser Un inicio De nivelar dúo este Bueno, pues espero Que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y en el próximo vídeo Te mataré ¿Eh? Bruja del mar Sacaré esto Bueno, a lo mejor Podemos hacerlo ahora No ¿Es un arpón? Es la primera vez En la historia De los Tomb Raider clásicos Que un lanzar pones No podemos usarlo Bajo el agua No 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 Adiós Adiós Gracias.